Enriquez de Quality and Knowledge, nosotros nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones de visión crítica para las empresas que quieren evolucionar su plan estratégico de negocios catapultando con tecnología y hoy en día estamos en un modelo de negocios en donde estamos buscando en el mundo incorporar a nuestro portafolio de productos y servicios tecnologías innovadoras, lo estamos haciendo con empresas de Suecia y realmente nos interesa los productos y los servicios que pudiésemos encontrar en Israel. ¿Cómo podríamos nosotros, Quality, encontrar el directorio de las empresas que están en Israel que estuvieran interesadas en hacer un joint venture con nosotros y que mediante quizás un fondo como cantera podamos desarrollar un proyecto breve evaluación que nosotros ya hicimos con nuestros clientes? Nosotros somos intensivos en la parte del real estate, en servicios financieros, agronegocios y CPG, Consumer Unpacked Goods, y de ese directorio pues donde podemos encontrar los contactos que estuvieran interesados desde Israel venir a México a hacer una inserción de sus productos mediante nuestra representación consultiva en México. sabemos que hay una inversión de por medio por ambos lados, que hay donde viene el apoyo de cantera o empresas de fondeo, pero esa es la pregunta en particular, ¿dónde puedo conseguir ese directorio verticalizado en soluciones y tipos de industria? El directorio, como yo lo veo, tendría que venir específicamente una persona que conoce el mundo de Israel y que hace un estudio, le muestra a ustedes el estudio y me encantaría realmente ayudarlos con eso, si podemos seguir conversando y hacer el contacto, yo creo que hay mucha posibilidad de, pero se tiene que hacer el estudio, sí, veo mucha posibilidad de que pueda haber algo. que al final esa es la intención, o sea, sabemos que Israel tiene muchos productos, mucha tecnología que está funcionando allá, quizás en Europa o en Sudamérica, me ha tocado verla allá en Sudamérica, pero a nosotros nos interesa, aparte de que nosotros desarrollamos también incorporar a nuestro portafolio cosas ya hechas y probadas en un mundo innovador y necesario, por ejemplo, como Hellcare o como agronegocios, ¿no? Pero ese directorio, pues no lo tenemos a la mano, o lo conocemos vía Google, este, pero pues sí, algo más formal nos gustaría tener esa. Tendría que ser específico del tipo de compañías que está buscando, ver si, hacer un estudio a ver si existen y empezar a contactar a las personas que están dentro de Startup. Pero ustedes no tienen, o el canal para llegar a la cámara. El canal. Con la cámara. Muy bien. Sí, sí señor.